Estamos en la glorieta que hay nada más salir del centro de exámenes y vamos a ver una situación que se suele dar bastante, dependiendo de la hora, pero se da bastantes veces. Si el examinador os dice dirección Móstoles, acordaros que no es esta primera que pone Móstoles Tecnológico, es la que pone sólo Móstoles. Y ahora vamos a ver, al salir, vamos a esperar un momento que salgamos, que es esta salida, veis que entramos y a la derecha tenemos otro carril que se abre. Tenemos que intentar, si está libre, cambiarnos, pero os puede pasar, que pasa muchas veces, que por la derecha vengan coches y no nos podamos cambiar al carril derecho. En estos casos no forcéis la situación, si tenéis dudas o no lo tenéis claro, continuáis como lo está haciendo el alumno, sedís todo por el carril izquierdo y entráis a la glorieta por este carril que se puede hacer. Y ahora, cuando vayamos a entrar, bueno, primero miramos y cogemos el carril contiguo al derecho, en este caso, el central. Móstoles es la segunda salida, si os da tiempo os cambiáis a la derecha y si tampoco se pudiera os dais una vuelta entera a la glorieta, ¿vale? Nosotros vamos dirección M50 a todas direcciones, entonces aquí ya cuando podáis os cambiáis de carril para coger la salida desde el carril derecho.